¡Suscríbete al canal! He cogido gambitas congeladas que si bien están de oferta las de bolsa, me he fijado que las de granel salían más baratas porque sabéis que siempre hay que mirar el precio del kilo. Las de bolsa salían a 12 euros el kilo y hasta a 11. Los panecillos estos de ajo que son muy buenos valen creo que 1,39, perdonad si me equivoco pero vamos como lo compro siempre, que están muy bien incluso los podéis partir por la mitad dándole un golpe seco antes de meterlos en el horno. Y unas varitas de merluza, son lo que he comprado, así que estaban a unos 79, esto es lo que he comprado de congelado. Y pasamos a la sesión de frescos. Bueno pues de frescos, lo primero de todo, las bolsitas estas de ensalada que me preguntó una suscriptora, hay en el Lidl también hay, estas bolsas las hay en todos sitios. Y estas que es las que yo decía, las de 4 estaciones, primavera, suelen costar 55 céntimos, 52, en este caso estaban a 55, he cogido 2. El queso este viejo, sabéis que no... Si lo miras el precio de la cuña que son 3 euros y pico parece caro, pero con el precio del kilo es a 12 euros, es un queso que es bueno y entonces no lo veo tan caro. Esto es otra cosa que he pasado igual que la gamba, estaba de oferta la cuña, pero me he dado cuenta que la cuña siendo de oferta estaba a 7 euros del kilo. Y estos en loncha salían a 6 y algo el kilo, entonces me ha merecido la pena coger estos. Haciendo caso, como ya estoy mejor del estómago, pero como he pasado tanto con los antibióticos, los yogur de bífido para regenerar un poco la flora intestinal de todo lo que ha sido el tema de antibióticos. Estos son los gazpachos que les gustan muchísimo a Julio y están en paz de 2, no sé deciros el precio, pero vamos. Era 2,40 o algo así, una historia así. Esto me lo he cogido a 50 céntimos, a mí me gusta a veces meterme en un bocadillito, un bocadillito de anchoita de estas que me gustan, 50 céntimos. Y con el quesito y todo. Las hamburguesas de espinacas son 6, son 2. A ver, espinacas y pavo. A mí me gustan mucho. Sí, bueno, pollo y pavo pone abajo. A mí me gustan mucho, vienen a salir como 2,99 creo, pero son 6 y a mí me gustan mucho. Queso en polvo que no ponía el precio, yo no ponía el precio allí, pero vamos, que es un precio básico, al igual que los paz estos de yogur naturales. La mantequilla esta que es bastante buena y está bien de precio también la lae. Luego he cogido esto que estaba como a 3 euros, el precio del kilo, es que sabéis que me fijo en el precio del kilo. Estaba a 5,90 para por las noches, para unos montaditos para los nenes, os salvan y están muy ricos. Esto sí lo pillé de oferta, que estaba a 4 euros menos el 30%, entonces me va muy bien porque con esto me cenan los dos niños. Y estos de 4 quesos sí me fijé que estaba como a 1,30 euros o así los de 4 quesos. Que a veces como compro las pizzas de estas margaritas del Lidl precisamente, le pongo un poquito de, a lo mejor 4 salchichas y le pongo un poquito más de este de queso encima y te sale una pizza buenísima. Y sabéis que allí las pizzas son buenas y están muy bien de precio. De fresco yo creo que... Hay un chocolate. Ah bueno, sí, no es fresco, pero como lo meto en el frigorífico, el azul que le gusta a ellos, yo es que no sé si es ya del día o de aquí, yo creo que al final era del día el que le gusta a ellos. Pero bueno, a estos de estos les gusta mucho, metelo en el frigorífico, se lo van cortando a ellos y es un bizcocho bastante bueno y que en el frigorífico no se reseca. Y vale como a 1 euro. Ah, y esto lo ha cogido Julio, tú te has fijado, esto es jamón de pavo para los desayunos, para las meriendas, ya sabes que... Menos de 2 euros, 1,80. Menos calorías. Esto no estaba en ninguna oferta. Vamos con el resto de cosas. Bueno, y ahora vamos a hacer referencia un poquito a las cosas que había sido oferta. Que he encontrado, por ejemplo, estaban estas patatitas, una unidad estaba como a 60 céntimos y la segunda a 30. Pues he aprovechado y digo, voy a comprar de estas. Estas igualmente, un poquito más caras estas, 99,50, pero las he cogido. Las patatas básicas estaban como a 60 céntimos. Y ahora os quiero hablar de las bolsas de congelado, que estas son las que más me gustan a mí, de todas las bolsas de congelado que hay en los distintos supermercados. ¿Por qué? Por el grosor que tiene la bolsa. Mirad qué grosor tiene. Y por su facilidad a la hora de abrirla, que no es con mirar, que ya la he abierto mientras que estaba haciendo esto. Además, salen como 1,40 euros aproximadamente y trae 75 bolsas. Son las que más me gustan. Estaba el platanito canario de oferta, que estaba como a 1 euro. ¿Cuánto estaba, Julio? 1,40, por ahí. Ya sabéis, que es para... No os lo voy a decir, para que me lo llevo yo para desayunar. No lo voy a decir. Escucha que te diga. Escucha que te diga, es un canal de un suscriptor nuestro también, graciosísimo, que acaba de empezar, que se llama José. Y miradlo, que está muy gracioso. La lecitina de soja, que ya sabéis que la compro. La cremita de la cara. Esto ya sabéis que me está yendo muy bien para los sofocos. Educorante básico. Y esto estaba a 70 céntimos el isotónico, que sabéis que lo tengo ahora para los nenes, por si hacen ejercicio que se lo lleven. Y me he cogido una leche de avena. Me he acostumbrado tanto a esto, que ahora cuando tomo la leche con la lactosa, como que me cuesta, no sé, me he acostumbrado a ver el sabor de este pan. Sobre todo, con el café no me importa, pero si la tomo con cola caos, me apetece muchísimo más esta. Estos panecitos que le han gustado a Julio, y eran como a 17 céntimos. Pero si es para ti y para las tostadas. Sí, para el 18 por la mañana, pero 17 céntimos me dijiste que estaba 19 en la sesión de panadería. Aquí pillé, 30%. Este pan, este es el de puro centeno, ¿eh? Este es muy bueno para el tema de calorías y además llena bastante. Lo pillé con el 30%. Luego estaban los gofres estos y estos que los han traído nuevos. Estos son los azucarados de siempre, que son bastante buenos. Y vienen en bolsas individuales y eso a mí me gusta. Y estos eran nuevos que los han traído de huevo y estaban baratos, estaban como a un euro. Digo, pues los voy a coger. Tenemos también la regaña, ya sabéis que esto es un clásico que siempre compramos. Las cosas de merienda, es los huevos camperos. ¿Esto cuánto estaba en la media docena? Bueno, pero que en comparación no están tan caros. Es un huevo de mejor calidad y la gallina está en libertad. Ya lo sabéis que lo repito siempre. Chocolate básico. ¿Y qué os puedo comentar? Bueno, el pan bimbo ya sabéis que allí está baratísimo. Está como a 69, 80 céntimos estaba el pan este grande. También esto me ha parecido barato, 39 céntimos el orégano. Bueno, y esto lo ha cogido Julio porque el otro día hizo una ensalada cuando estaba la semana esta del oriente. Como ahora estaban ya liquidándolo, estaban como a 50 céntimos. Hizo la ensalada con las bolsitas estas que os he enseñado. Y esto ya estaba riquísimo. Y es soja también. Y luego los encurtidos estos que son pepinillos, que esto era yo, la que me gustaba. Y ahora ya se ha picado Julio. Y bueno, es una cosa que siempre va bien, que si tenéis hambre, mientras que estéis preparando la comida o algo como aperitivo, esto no os va a engordar. Salillos. Esto se los traigo, me gusta a mí traérselos a los nenes porque... Si te lo comes tú. No, a estas no me las como yo, a estas me gusta traérselas. Frutos secos para ellos también, para que los lleven. ¿Qué estrellos está en la edad de esto? ¿Es verdad que más de las tres cuartas partes de la compra son los para los niños? Sí, sí es que es así. Fijaros, hoy le he comprado estas barritas que estas las voy a llevar a descambiar porque ahora me dicen que no, que le gustan estas. Pero a estas no le gustan. Me he dado cuenta que tienen ahí todavía las de... Bueno, pues un euro y pico pues lo llevaré a cambiarlo y ya está. Y ahora os voy a enseñar un clásico. Alicia y su búsqueda de sábana. Quien hayáis visto el blog del domingo, habéis visto que estaba yo en el corte inglés, bueno, en el hipercor abajo, que vi unas sábanas que por fin me gustaron. Eran muy parecidas a estas, eran fundas nórdicas, no eran sábanas, pero vamos, que a mí me da igual. Porque en verano eran muy parecidas a estas, que no es el color tan fuerte, porque luego en realidad veis que tiene aquí el color como el fondo beige. Pero que en vez de... los colores y todo eran muy parecidos, pero en vez de rayas llevaba como una mandala aquí en medio abierta, que era muy bonita. Pero no había de 1,50. El precio venía a ser como 25 euros. Entonces he visto estas que me han parecido muy bien porque trae sábana bajera. Trae sábana bajera, las dos almohadas y la sábana de arriba, por 19 euros. De todas maneras os digo una cosa, yo la voy a estirar en la cama, voy a ver cómo queda en la habitación. Y si me gusta me la quedo, si no la vuelvo a doblar muy bien dobladita, yo suelo probarla y la cambio. Pero ya sabéis que siempre ando en busca de sábana. Estas son algodón puro, no lo sé el resultado que dará. Yo estoy muy contenta hasta ahora con el resultado de 50-50. No sé el resultado que dará el algodón puro. Y como curiosidad, he estado mirando ya como curiosidad, porque todas las sábanas del primar de Carrefour son todas del oriente. Y he estado mirando por curiosidad a ver estas de dónde venían. Y estas parece que vienen como de Noruega, has dicho tú, ¿no, Julio? Bueno, a ver. Aquí podéis ver esto. A ver si enfoca. A mí me suena en Noruega, ¿eh? Yo he vivido lo que es Dinamarca y a mí me suena exactamente eso. Pues eso, como curiosidad nada más, por aportarlo. Pues bueno, ya veis lo que ha sido la compra. Os voy a decir que quitando las sábanas, que son 20 euros, todo lo que habéis visto ha sido 50 euros. No me parece excesivo. Estoy contenta porque no iba por nada en concreto, no iba a estar mirando nada de catálogo y he encontrado cosas. Así que ya sabéis. Supongo que todas estas ofertas, cuando vosotros veáis el lunes, que el lunes sí, supongo que el lunes veis a ver este vídeo, van a estar todavía, por si os gusta algo, poder mirarlo. Si no lo consultáis en la app, ya sabéis. Que aquí no hay problema ninguno, que las tecnologías nos los tienes todos salvados y todos resueltos hoy en día. Y ya sabéis, dale a like, compartid este vídeo y suscribirse si no estáis suscritas. Venga, más todo el vídeo. Chao, chao. Corta. Suscríbete. Dale a like. Si te gusta lo que hay. Y comparte. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esta va a ir para el canal directo.